Quiero olvidarte y no puedo Estar sin mis pensamientos Todo el tiempo A la DSH Producciones Guarino Vamos Guanzanao Arriba Una caja más Quiero olvidarte y no puedo ¿Por qué serán? En ese pensamiento Siempre estarán Quiero olvidarte y no puedo ¿Por qué serán? Este es mi pensamiento Siempre estarán Aquí están los éxitos Aquí están las canciones Con el estilo de bote O ese lado Santiago Para todo el Perú Perú, Perú, Perú Vamos Guanzanao Vamos Guanzanao Estás en mis pensamientos Mi alma y mi corazón Mi alma y mi corazón Quiero tenerte Quiero tenerte para mí Corazóncito no llore más Corazóncito no sufre más Algún día me contarás Una flaquita que te quiere Corazóncito no llore más Corazóncito no sufre más Algún día me contarás Una cosita que te quiere Ya no sufra más Ya no sufra más Corazóncito no llore más Un amor que te quiere De verdad Pero ahora vamos a bailar Vamos a gozar Porque está cantando Buencedrado Santiago A la DSH Guarino Producciones Claros Eso Ey, 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 ey A la T En figuría en directo Buenceslao Santiago